Lomo de cordero al tartufo Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar Después agregamos un poco de caldo de pollo Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado Mis queridos estilócratas No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento Porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com Infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota